Ahora sí, querida Zoila, me da mucho gusto saludarte. En un momento vamos a entrar a radio. Mientras tanto, tú y yo continuamos en Facebook Live. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va con el cúrcuma? Pues estamos muy bien y súper contentos de estar contigo como invitada y, por supuesto, tener la oportunidad de ayudarle a la audiencia en llevar un mensaje positivo, que es lo que nos hace falta todos estos días. En tiempos desafiantes, angustia, problemas de salud. Pero bueno, tenemos aquí una sustancia que es la cúrcuma, que realmente me gustaría hablar sobre ella y específicamente en especial sobre un producto que se llama cúrcumal. Entonces, ¿qué nos ofrece la cúrcuma? Nos ofrece una situación de antiinflamatoria, una propiedad antioxidante y una propiedad anticoagulante y una preciosa propiedad que es un antiviral. Entonces, hablando específicamente sobre las partes antiinflamatorias que va a trabajar sobre cualquier parte del sistema, no importa si es el sistema muscular, nervioso y si estamos hablando del sistema pulmonar, la parte respiratoria, no importa. Igual nos va a ayudar para un proceso de trauma o de postoperatorio, cualquiera de esos tipos. Esta cúrcuma ofrece tantos beneficios, pero no solo en cosas específicas, sino es multidisciplinario en sus beneficios y no tiene efectos secundarios negativos. Y es una planta que se originó en la India y que es milenaria con respecto a su consumo. Pero esta fórmula en específica se desarrolló en Israel hace más de 100 años, así que la prueba de su eficacia ya está muy comprobada. ¿Cómo se comprobó este tema del curcumulo? Ok, la problemática de la planta son dos. Una es la absorción de la molécula de la planta, que la molécula es extremadamente grande para un puro intestinal del humano pequeño. Allí había un problema. Y la otra es la concentración de los elementos activos, que son los curcuminoides. Estos no se habían podido superar. Ellos al transformar la cúrcuma, que es en la naturaleza, se parece al jengibre y viene en polvo. Ellos cuando la transformaron a líquida tuvieron la posibilidad de que penetre mucho más fácil. La permeabilidad aumenta de un 3% en el formato de planta a un 93%. Entonces, la absorción se hizo extremadamente positiva y alta. Y el segundo elemento de concentración activa, que viene en un concentrado de curcuminoides en la planta del 5%, se elevó al 95% al convertirse esto en un elixir. Te quería platicar de este mensaje positivo, va por este tiempo en específico, con respecto al efecto antiviral. Y eso es muy importante en esta temporada que estamos pasando. El efecto antiviral implica que, después de estudio, la curcumina ha tenido un resultado de inhibición con respecto a varios virus en el sistema. Entre ellos, virus como del herpes simple, el papiloma, el virus de la influencia. Y los estudios llevan a entender que lo que ocurre con la cúrcuma es que ella tiene una interferencia con respecto a la replicación viral dentro de la célula. Y eso hace, evita la penetración del virus hacia las células y no permite entonces que siga hacia la dirección de los órganos del huésped que seríamos nosotros. En este caso, estamos hablando de un concepto viral general, ¿sí? Pero que nos ayudaría mucho porque, además de tener este efecto viral, tenemos la parte alta inflamatoria, tenemos la parte antioxidante, anticoagulante y sube el sistema autoinmune. Y a quién no le gustaría hoy tener un escudo de defensa para mantenernos, aparte de usar la máscara, aparte de lavarte las manos y tener la sana distancia, pues tener un sistema autoinmune mucho más alto. A mí me encantaría, porque, bueno, yo tomo mucho cúrcuma, además mi hija aquí en casa cocina mucho pescado con cúrcuma y naranja, me gusta agregarle pimienta. Pero además entiendo que un activo del cúrcuma es poder, más bien mezclarlo con pimienta para que entonces se active. Ok, aquí hay un error de base. La cúrcuma tiene un problema de absorción, como lo expliqué antes. Entonces, todos los que manufacturan la pimienta, perdón, la cúrcuma, le agregan un elemento que excite el intestino, porque la molécula es muy grande. Entonces, no puede penetrar. Entonces, le han agregado pimienta negra. Eso ha hecho que tú consumas pimienta negra no en comida, por supuesto, en comida es un condimento, pero en pastillas o en productos procesados, la pimienta negra va a irritar el intestino para que penetre un poco la molécula grande. Esta fórmula no introduce la pimienta adentro. Esa es la grandiosidad de la fórmula. Al principio del programa, tú y yo platicando, más bien en el corte del programa, mientras tú y yo platicábamos en Facebook Live, hiciste un resumen del beneficio y cómo se hace el cúrcuma. Y me gustaría que hicieras otro resumen sobre el resumen para el público que no estaba en esa primera parte. Zoyla, por favor. Ok, estamos hablando de cómo se transformó a líquida una fórmula que viene la naturaleza en polvo y que viene con estos dos limitantes tan importantes. Absorción muy baja y concentración de los cúrcuminoides, que son los elementos activos. Ellos pudieron superar estos dos limitantes. Por lo tanto, se vuelve efectiva de una absorción de un 3% de naturaleza, como viene la planta, a un 93% y de concentración de activos, porque formaron un elixir, de curcuminoides de un 5% a un 95%. Entonces, perdón. Entonces, esto ya no es como del anaquel de la abuelita. Estás hablando de algo que tiene una potencia gigantesca. ¿Por qué en la India les funciona como te funciona en tu casa? Porque tu hija le agrega condimentos cuando ellos preparan el curry y el elemento básico del curry es la curcumina. Aquí está. Mira qué bonita planta. Es correcto. Yo creo que la hemos visto. ¿Se da en todo el mundo o en determinados países nada más el cúrcuma? Bueno, principalmente en Asia y, bueno, la India es el rey de la cúrcuma, pero se utiliza en varios países del oriente y, pues, se ha desarrollado el uso más. Pero es una planta bellísima y lo que se come es el tubérculo. Exacto. Este que está aquí y es el que compras en el mercado. Ahora, cuando se habla de cúrcuma orgánico, ¿qué quieren decir o cuando es GMO free? Ok, lo que implica es que no han utilizado ningún producto que sea químico. Entre ellos hay millones y yo no voy a definir exactamente igual el nombre de ninguno de ellos. Pero se ha cuidado que esa planta se alimente solamente con cosas naturales que no van a producir en ellas cambios en su célula ni en su molécula y que nos van a beneficiar a nosotros. Porque al ingerir una planta que no siempre es orgánica, vamos a empezar a tener problemas de contaminaciones, de toxicología. Y me gustaría agregar aquí algo importante. La cúrcuma tiene habilidades de desintoxicación del hígado extremadamente altas a nivel de membrana celular. Y con respecto a tóxicos, que estamos viviendo hoy a un nivel altísimo, es importantísima su utilización. ¿Y por cuánto tiempo se puede utilizar? Se puede utilizar de por vida. Es como si comieras un plato de comida hindú diario. Sí, no tiene efectos secundarios. Y hablando de contaminación, de antiinflamación, de antiviral y de subir el sistema autoinmune, pues consideramos que es una planta súper benéfica. Quisiera que nos platicaras cómo funciona como, o sea, no solo desinflamante, sino fortalecer el sistema inmune. Ok, ella, tú cuando la ingieres, ella primero desintoxica, es una de las principales. Y al tener esa posibilidad de limpieza constante, ella va permitiendo que los elementos de la alimentación vayan llegando a los lugares correctos. Tus vitaminas, tus minerales se procesen correctamente. El sistema autoinmune sube al tener ese proceso natural. Ok, eso lo hace viable. ¿Qué otra cosa debo de comer para que este, o cómo fortalecer, o cómo hacer más resistente mi sistema inmunitario utilizando cúrcuma y darle este apoyo, hacerle palanca al cúrcuma? Ok, yo les propondría 100% jengibre, que es otro tubérculo. Y esa combinación es altamente buena para reforzar el sistema, da excelentes resultados. Y esta fórmula tiene un toque de jengibre en ella, que le permite la permeabilidad y permite que sean las dos activas al mismo tiempo, una apoya a la otra. Decías al principio que el cúrcuma ha inhibido virus de VIH, virus de herpes simple, el que se conoce como herpes 2, el virus del papiloma humano, virus de la gripe, virus de la hepatitis. ¿Cómo puede hacer este combate el virus que hasta psica y chikungunya ha combatido el cúrcuma? Ok, aquí con respecto al trabajo viral, ese trabajo viral se basa en la interferencia de la replicación viral dentro de la célula. Y ella se basa en la inhibición de un receptor que se llama ACE2. Eso ha salido ya en los últimos estudios que no han parado con respecto a la cantidad de virus, porque la cantidad de virus que nosotros nos confrontamos últimamente han sido muchos y seguirán. Entonces, nuestra oportunidad es subir el sistema inmune, reforzarnos. Déjame hacer la entrada en el programa porque habíamos ido a pausa. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias Información que sirve, Facebook Live y iHeart Radio. El corte que hubo es una falla de internet que tuve y por eso se me fue el audio, pero ya estamos aquí con Soyla Popper. Estamos haciendo un resumen acerca de todos los beneficios que tiene el cúrcuma, que ha sido inhibidor del virus del SIDA, conocido como VIH, virus del herpes 2, virus del papiloma humano, del virus de gripe, del virus de hepatitis, ha sido inhibidor de arbovirus como Zika y chikungunya. Entonces, lo que hace es darle fuerza, inhibir, que entre a las células, eso es lo que estoy entendiendo. Que se replique en la entrada de las células. Que se replique a través del inhibidor de ese receptor que le llamas AC2. Exacto. Entonces, es como un ejército que está en la muralla defendiendo con todo contra estos enemigos que son los virus. Correcto. ¿Así lo puedo entender? Así lo puedes entender. Y aumenta eso que vas a tener un sistema desinflamado por el efecto antiinflamatorio. Entonces, todos los procesos mejoran cuando tienes eso. Utilizas la parte antiinflamatoria, la parte de anticoagulante que tiene también la cúrcuma. Es un elemento más que nos va a servir para proteger el sistema, para subir tu sistema inmune, para tener una defensa más fuerte, para tener una desintoxicación del hígado. O sea, va a permitir que tú tengas fuerza. Este escudo es fuerza con respecto a lo que estamos viviendo. ¿Está bien dicho que es anticancerígeno, que es antioxidante? Hay muchas pruebas y estudios científicos que avalan esa propiedad. Muchos, muchos. Y se utiliza la cúrcuma en muchos hospitales. Se utiliza en el Anderson. Se utiliza en el hospital Anderson. Anderson de Houston. Exacto. Y se utiliza, por ejemplo, en Hadassah, Jerusalén, que es el mayor centro de investigación de Israel, ya muchos años. Entonces, allí hay mucho trabajo de investigación que la gente puede llegar a entrar, a buscar y va a satisfacer su necesidad de información científica. Si yo tomo el cúrcuma, ¿cómo se dice? ¿La cúrcuma o el cúrcuma? La cúrcuma. La cúrcuma. Si yo tomo la cúrcuma, ¿ayudará al incremento de enzimas que van a eliminar cancerígenos provenientes de los alimentos? Hay estudios que avalan que tiene un trabajo muy positivo con respecto a lo que tú preguntas, ¿sí? Y por eso lo interesante también es la continuidad del uso, porque no te va a servir que lo tomes como un antibiótico de 7 días. Ah, ok. Tiene que ser constante. No, pues sí. O sea, tus tóxicos son constantes todo el día, o sea, los absorbes todos los días. No estás esperando que con 7 días de que tomes cúrcuma o que te hagas un detox de jugos verdes de 2 semanas, te quites lo que tienes. Tienes que ser constante, largo tiempo, y tiene que ser una fórmula que tenga la capacidad de absorción y la concentración activa para que se vuelva terapéutica. Ahora, ¿cómo buscamos el cúrcuma, el concentrado de cúrcuma que me comentas? Ok, se encuentra en la página que es www.curcumal.com.mx. También ahí aparece una lista de lugares, se puede adquirir por medio de la página, pero además por medio de Mercado Libre. O sea, ¿no es por receta? Cero, no. Es un suplemento. Un suplemento. Es un suplemento. Quisiera una nota más con respecto a las dosis. La dosis básica es de una cucharadita disuelta en un vaso de agua con estómago vacío. Esto es indispensable para que haya contacto con la membrana del intestino. Media hora antes de comer o dos horas después de comer. Muy bien. Pues soy la Popper. Me da mucho gusto hablar contigo y hablaremos de fisioterapia, ¿no? Ok. La próxima vez nos toca otro tema. Esperemos que sea en condiciones más felices de las que vivimos hoy. Pues yo estoy feliz en mi casa, ¿eh? Yo no tengo problema. Dijo, a mí lo que me preocupa es la parte económica del mundo, pero yo soy feliz. Es correcto. Y él solo vive para mí.